Primera mano, Almuerzo de Negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, 12-20 minutos de la tarde. Recuerde a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de la radio, que nos escuchan también a través de nuestro live en YouTube y los que nos escuchan diferido a través de los sistemas de podcast, que nuestro programa está comenzando más temprano. Estamos comenzando a las 11 de la mañana y terminamos a la 1 de la tarde. Son las mismas dos horas de contenido, lo único que ahora estamos comenzando un poquito más temprano. Ese es nuestro nuevo horario. Anote el cambio para que no se pierda ni un segundo. Si por casualidad usted entró a las 12 del mediodía y dice, ¡Conchale, me perdí la primera hora del programa! Usted no se ha perdido nada. Venga para YouTube, venga para Spotify, para Apple Podcast, que ahí está todo el contenido de nuestro programa todos los días. Y vamos a agradecer al Tiz, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este Almuerzo de Negocios y una entrevista a Rafael muy sabrosa. Bueno, yo te iba a pedir el permiso para no participar en la misma y quedarme atrás con la neverita que nos trajimos. No, no. Imposible, imposible. Así que de verdad que nosotros súper contentos de recibir a Diana Kingsley, quien es la gerente de mercadeo de Helados Valentino. Hola, hola. Muchas gracias por recibirme. Que viene a presentarnos un nuevo sabor. Estuve, creo que fue en diciembre, ¿no? Que lanzaron un nuevo sabor. Dos nuevos sabores en diciembre. Estuve por ahí en el lanzamiento. Y ahora otro nuevo sabor. Está súper activa la innovación, muy movida la marca Valentino. Cuéntanos de este nuevo sabor, pero ahorita también para que nos cuente cómo va el crecimiento de la franquicia. Correcto, claro que sí, claro que sí. En esta temporada, que es la temporada de primavera, nosotros tenemos nuestro nuevo icónico sabor de temporada Dolce Salato. Es una mezcla... Dolce Salato. Sí, es una mezcla deliciosa de lo dulce y lo salado. Este helado se compone de nuestra base de dulce de leche, trocitos de brownie, caramelo salado y perlas de caramelo salado. Pero es una tortura. No, es una explosión de sabor. Muy bien, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Cómo se hace un caramelo salado? Es decir, fíjate que es una palabra que se oye riquísima, pero al mismo tiempo genera como una... Como, no sé si, como que le abre los ojos a uno y dice caramelo con sal. Qué interesante está eso, ¿eh? Sí, la verdad es que la mezcla del caramelo con la sal da una combinación en el paladar súper exótica, vanguardista, diferente. O sea, es de un desarrollo del paladar totalmente diferente. Porque, obviamente, la mezcla de lo dulce y lo salado tiende a tener diferentes tipos de público de aceptación por el mismo hecho de que no todo el mundo consume dulce y salado. Y, aún así, teniendo un público que nos ha apoyado y que hemos tenido una muy buena aceptación con nuestro nuevo sabor, hemos traído este concepto vanguardista que totalmente pone a nuestros consumidores fieles a explorar nuevos sabores y nuevas experiencias en cuanto a lo que es el gelato artesanal como lo es, Valentino. Buenísimo. Muy bien. Me encanta que, al principio de tu locución, decías que este sabor no es una casualidad, sino es un sabor que tiene un matiz de la temporada que está viviendo Correctamente. La República Dominicana a nivel de temperatura, tiempo, estado de ánimo y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Ustedes van a seguir esta línea de helados de temporadas, de in and out, de algunos que se quedarán en el gusto de la gente? ¿Cuál es la estrategia en esa parte? Sí, nosotros constantemente hacemos este tipo de innovación adecuado a lo que es la temporada, primavera, verano, invierno, y es justo por eso que hemos, el año pasado, lanzamos nuestros dos sabores de invierno y lo hemos estado haciendo de manera recurrente y este año, por igual, no lo vamos a dejar de hacer, incluimos este de primavera ahora, vamos a incluir el de verano, que ya está muy pronto, y luego él o los de invierno, dependiendo. Buenísimo. Muy bien. ¿Cuántas tiendas tiene ya Helados Valentinos en el territorio nacional? En el territorio nacional nosotros tenemos 37 tiendas. ¿37? Sí, increíblemente. Y además de las 37 tiendas, que ha sido un crecimiento exponencial, yo he tenido la oportunidad de pedir Helados Valentinos por distintas vías, a través de aplicaciones de delivery y todo eso. Sí, estamos en las plataformas de delivery. Y me lo llevan a la casa con muy buena presentación. Sí, nosotros nos ocupamos mucho, porque la experiencia en heladería sea la misma en la que recibas en la comodidad de tu hogar, porque la verdad es que un heladito es rico a caballito de servir, de comer en tu tarrina o en tu cono. Muy bien. Me encanta, me encanta de la marca, que tiene una excelente presentación en vitrina. Esto es importantísimo, Rabelo, una presentación en vitrina. Que el helado entra por los ojos. Espectacular. Seguirá también a medida que vaya pasando el tiempo creciendo el tamaño de las vitrinas, porque ustedes están aumentando el portafolio. Sí, 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 correcto, correcto. Nosotros, por el tema de, dependiendo del espacio en el que se ocupen esas heladerías, entonces eso data mucho el espacio y la cantidad de helados que coloquemos por el tamaño de la vitrina. Pero sí, nosotros siempre tratamos de que en cada una de nuestras heladerías podamos exhibir la mayor cantidad de helados posibles para poder satisfacer toda la necesidad de nuestros consumidores. Es que esa mueña tan icónica que nos representa a nosotros, helados valentinos, es hecha por nuestros artesanos, helateros. Entonces, es esto que, con amor, con pasión, con dulzura, con mucho sabor, y entonces la verdad es que sí, sí vamos a seguir expandiendo, sí vamos a seguir exhibiendo todas nuestras variedades de helados artesanales y con la misma imagen y la misma calidad de siempre. Buenísimo. ¿Cuántos sabores ya tiene su portafolio, Valentino? Yo sé que de repente hay pequeños cambios, hay sabores que de repente van saliendo del portafolio, hay otros que llegan de temporada pero se quedan ya en el portafolio definitivo. ¿Por dónde anda el portafolio? Actualmente tenemos un portafolio aproximado de 57 sabores por la misma temática de tener sabores de temporada, como lo que es nuestro nuevo sabor Dolce Salato. Tenemos sabores que ocupamos de temporada pero mantienen, o sea, se mantienen porque nuestros consumidores lo piden y entonces es imposible dejar de satisfacerlos. Entonces, sí, tenemos ahora mismo 57 sabores. Buenísimo. Bueno, pues ahí está. Ahí está la invitación. ¿Yelato Salato? ¿Cómo es? Dolce Salato. Dolce Salato. Dolce Salato. Dolce Salato. Dolce Salato. Todos son gelatos. Sí. Todos son gelatos. En Valentino todos son gelatos. Sí, porque nuestros gelatos son a base de... Oye, Pedrito, no podemos decir que damos un helado, es un gelato. Un gelato. Un gelato. Correctamente. Y vamos a repetir la tortura. Un gelato Valentino. Vamos a repetir la tortura de todo lo que trae este nuevo gelato. Es un delicioso gelato artesanal con base de dulce de leche, trocitos de brown y caramelo salado y perlas de caramelo salado. Ahí te trajo, ahí te trajo. Vamos a probarlo. Señores, la gente no sabe. Es que tú cuando lo pruebes vas a sentir lo mismo que te estoy diciendo. La gente no sabe, señores, que a todos los postres se le echa sal, un poquito de sal. Ahí es donde está el equilibrio de las cosas. A los dulces se le echa sal y a los salados a veces se le echa un poquito de dulce para que tenga un equilibrio en el sabor. Casi soy chef ya. Claro que sí. Celebrity chef. Nada, nos cuesta probarlo. Nos trajeron. Vamos a darle envidia a la gente. Claro que sí. Nos trajeron. Vamos a estar haciendo una degustación. Luego del break comercial. Y nada, la cita está ahí. Visitar las sucursales, estas tiendas que están expandidas en gran parte del territorio. 37 nada más. Sí, exactamente. Y seguimos. Este año seguimos. Y siguen creciendo. No, en el país entero. Tenemos en Baní, en San Cristóbal, Punta Cana, Cap Cana, Santiago, claro que sí. ¿Cuánto tienen en Santiago? Dos. Dos, ahí está. Sí, tenemos dos. No, pero eso va. Eso va. Eso va. Todo eso va. Ese crecimiento es exponencial. Habla feo ahora. ¿Quién señaló Santiago a comer helado primero? A gelato. Gelato, gelato. ¿Qué te pasa? Gracias, Diana. Diana Kingsley, gerente de mercadeo de helados valentinos. Enviar un fuerte saludo a todo el equipo de helados valentinos, a todo el equipo de planta, de mercadeo comercial, a nuestro gran amigo José Salsé, que debe estar ahí pegadito de la radio escuchando esta entrevista. Y nada, a probar este dolce salato. Dolce salato. Así que vamos a un break comercial, agradeciendo como siempre a nuestro auspiciador Artis, que es el protagonista de todas estas entrevistas. Vamos a un break y al retorno venimos con más en tu almuerzo de negocio.